Agradecida, agradecida de su interacción con nosotros y sobre todo a la gente que está en nuestro chat, pues nos escribe alguien desde ahí y qué bueno que nos hace la aclaración en ese sentido de que Amsterdam es la capital de Holanda y por ende también es la localidad donde se está pidiendo la extradición del señor Tenens, que habíamos hasta el momento hablado de que es la persona que se le está pidiendo para que vaya a cumplir la condena a la cual fue sometida en esa nación. Así que muchísimas gracias a ustedes, el chat está súper activo, así que gracias por estar ahí conectados y compartir porque esta retroalimentación de verdad que es buenísima para nosotros en estos momentos que hacemos los comentarios porque también nos ayudan a ver otras perspectivas, otras realidades que tienen que ver con estos casos y otros casos que están pasando en República Dominicana y el mundo. Así que gracias mil por esa fidelidad de esta sintonía y que también se sientan en esa libertad de compartir las informaciones con cada uno de nosotros. Otra información que es importante y que es uno de los casos que aquí le damos bastante seguimiento tiene que ver con el ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, quien en el día de ayer el tribunal estaba previsto para que les revise la medida de coerción de manera obligatoria. La medida de coerción una vez que un tribunal le imponga algún tipo de medida de coerción conlleva la revisión de esa medida cada tres meses. Si está en prisión cada tres meses, si tiene impedimento de salida, pues esa revisión básicamente no se hace porque usted no está privado de libertad. Pero si tiene prisión domiciliaria o un grillete electrónico, pues periódicamente tiene que ir al tribunal ya sea de manera obligatoria o a solicitud del propio imputado para pedir una variación de esa medida, que es lo que está haciendo en su momento el ex Procurador General de la República, que había informado a través de sus abogados que, entre otros elementos, de que una de las principales testigos, que en este caso lo imputan y por lo cual, según el Carlos Balcácer, Jan Alain permanece en prisión domiciliar y con grillete electrónico, pues llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, fue condenada por robo y ese expediente será interesante verlo porque como encargada de almacén, ahí se hizo muchas cosas y por ello el Ministerio Público la sometió a la justicia y la condenaron a prisión suspendida y junto a otras personas que en ese almacén de la Procuraduría General de la República, pues estaban entregando los bienes como que si fueran suyos, televisores, abanicos, o sea sacaban las cosas del almacén y se lo entregaban a otros, de hecho hasta una cuñada entregó abanicos y otros bienes que después ella misma fue, o a una llegada en ese sentido, fue y lo devolvió, dice no, yo estoy oyendo que a ella la están involucrando en un proceso judicial, ella me regaló eso, me dijo que es un regalo, no sé qué, yo lo estoy devolviendo. Pues el ex procurador Jan Alain Rodríguez en esa medida, al momento de que se estaba conociendo, no solo alegó ese aspecto, sino que también se alegó de que el aparato, el grillete electrónico que tiene colocado, pues le estaba provocando alguna alergia. Carlos Balcácer informó que no pronunció la palabra alergia de manera específica, sino era un ras en la piel que se le estaba produciendo producto de ese grillete, pero que la base fundamental de la solicitud es que se le varíe para que él vaya a cumplir sus obligaciones, es decir, pueda ir a su oficina como abogado, ejercer, trabajar, tener el derecho al sustento de su familia, como parte de realizar su, digamos, llevar una vida normal, que podría decir esos términos. Entonces, ayer, cuando se estaba en el tribunal revisando o dispuesto a revisar esa medida, como la primera vez se suspendió para que el Ministerio Público conociera las razones y las certificaciones que depositó Jan Alain para solicitar esa variación de medida, pues ayer el Ministerio Público depositó en el tribunal una certificación de unas 117 páginas, si mal no recuerdo, de la compañía que se encarga de los grilletes, es decir, la compañía que produce o la responsable del manejo de los grilletes electrónicos en la República Dominicana, pues emitió una certificación al Ministerio Público en el cual hace constar que esos equipos son hipoalérgicos y lo habíamos dicho en este espacio hace unos días cuando estábamos abordando el tema, de que los grilletes electrónicos teníamos entendido que tenían esa característica y lo habíamos visto en otras personas. Pues el Ministerio Público ha depositado esa certificación en el tribunal y es por eso que la defensa del ex procurador Jan Alain Rodríguez, pues, ha pedido que se le dé tiempo para conocer precisamente ese documento, porque se entregó en la tarde de ayer, fue una documentación solicitada de urgencia, recibió una respuesta de urgencia por parte de las autoridades correspondientes o los que tienen que ver con la revisión y control de esos grilletes electrónicos, básicamente lo que se le está diciendo al tribunal o al Ministerio Público en ese sentido, que fue quien solicitó la certificación y nosotros tenemos parte de esa documentación, donde el propietario de esa compañía, es decir, Monitoreos, que es la empresa responsable de estos casos, pues le emitió una certificación al Ministerio Público, donde dice que le brindamos la información solicitada referente a los grilletes electrónicos que son utilizados en la República Dominicana. Por este medio confirmo que nuestro dispositivo son manufacturados con 100% material hipoalérgico, no obstante, anexo a nuestra correspondencia, certificaciones internacionales del antemencionado dispositivo electrónico. Dicha certificación son reportes SARS de la Unión Europea, que puede dirigirse al numeral 3.8, certificación de la FCC de los Estados Unidos de América, carta de certificación de la empresa de manufactura del dispositivo de Taiwán, certificación SG, es decir, que la compañía Monitoreos ha remitido una documentación al Ministerio Público que fue depositada en el tribunal, en el cual ellos certifican que esos aparatos son construidos, son fabricados con material 100% hipoalérgicos, es decir, que se descarta la posibilidad de que a una persona le puedan generar alergias. Pero como sabemos que en la ciencia no todo es 100%, como se dice, como la matemática, que 2 más 2 es 4, puede ser que también en algunos casos se den esa situación. Sin embargo, en el día de ayer la defensa de Jan Alain dijo que el tema de la alergia no se refirió directamente a ese elemento y que no es la razón fundamental de su pedimento. Pero este y otros temas nosotros los seguimos debatiendo en la próxima entrega de este programa porque ya, señores, ha concluido y nos veremos a las 11 de la mañana en una próxima entrega de La Cosa Como Es. La Cosa Como Es.